Probablemente este sea catalogado como el mejor trípode del año. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Todo estuendo. Bienvenidos una vez más al canal, como siempre. Hoy vamos a hablar sobre una herramienta de trabajo indispensable, como lo es un trípode. Bien, a lo largo del tiempo he adquirido y probado diferentes tipos de trípode para diferentes tipos de propósitos también. Y tengo que admitirte que este que tengo actualmente en mis manos es de lejos uno de mis favoritos, por no decir mi favorito. Es más, desde ya te digo que no vas a querer despegarte desde este trípode si lo adquirís o lo rentas o, bueno, de alguna manera alguien te lo deja. Este es el trípode Falcon 3 Route, un trípode catalogado enseñado para viajar. Sin embargo, como vas a ver a lo largo del video, pienso que va un paso más allá de no solo para usarlo para viajar. Como te dije hace un par de segundos, déjame comentarte brevemente por encima por qué un trípode de gran calidad tiene que ser una inversión fundamental. Como sentido común, si vamos a invertir mucho dinero en una cámara potente, así como también su propia óptica o cierta óptica, es conveniente definitivamente contar con un trípode que sea lo más robusto posible y obviamente que aguante correctamente el propio peso de la cámara que vayamos a adquirir también junto con la óptica, como te comento. Ahora sí, dicho esto brevemente, vamos a lo que es el diseño y construcción del trípode como tal, el Falcon 3 Route. Este trípode tiene un diseño y construcción extremadamente robusto. Los materiales empleados son fibras de carbono M40 de grado militar, los cuales ofrecen una durabilidad máxima. Además, el trípode cuenta con tubos triangulares. Te voy a dejar el nombre específico de este diseño porque es súper difícil de pronunciar, estarás viendo por aquí. Que prácticamente nos va a ofrecer mayor estabilidad y sobre todo rendimiento óptimo. Además, evidentemente, de hacerlo bastante compacto al plegarlo. O sea, si lo ves, mira, este es el sistema. Es súper, súper compacto. Es raro porque, como te acabo de escribir, esta parte, o sea, las patas, digamos, las partes superiores son triangulares, pero cuando lo desplegás, esta parte sí que es circular. A ver si lo ves por ahí. Esto prácticamente te mejora la portabilidad y estabilidad general. Eso sí, al extender las patas, como te acabo de comentar, vamos a observar que estas mismas sí son circulares. Es decir, tenemos una especie de mix. Posee un sistema de quick lock de un tercio de vuelta, lo cual lo hace extremadamente rápido de utilizar. Tanto de plegar como de recogerlo, contraerlo, básicamente. Es súper, súper versátil en ese sentido. Obviamente, eso está muy bien pensado en el término de viajar y transportarte con él y utilizarlo, evidentemente, en el acto. Es decir, si ves algo específico que quieres capturar, es simplemente abrir el trípode, un tercio de vuelta y ya está. Este sistema es buenísimo porque es literalmente un tercio de vuelta. Es lo más rápido que hay de este sistema de twist lock. Simplemente, miren, aflojas un tercio y apretas. Ya está. Es súper rápido. Lo mismo con todas las patas, evidentemente. Es súper, súper rápido. En cada pata es tal cual. Es lo mismo. Se afloja ahora para guardarlo. Ya está. Prácticamente no es como los sistemas típicos de otros trípodes convencionales. Aquí simplemente un tercio de vuelta y ya puedes extenderlo y o retraerlo en cuestión de segundos. Súper versátil. Además, este mecanismo de bloqueo rotacional de 360 grados, sometido a una tensión uniforme, proporciona mayor fuerza de bloqueo. Es que es súper, súper seguro. Eso me agrada muchísimo. Y déjame que te pongas énfasis en eso porque ten en cuenta que, como te dije al inicio del video, yo he probado muchísimo, muchísimos trípodes. Algunos sí que son muy resistentes y se sienten relativamente seguros. Pero cuando empiezas a añadirle un peso o cierto peso, bueno, te empieza como a la pequeña duda, digamos. Pues en este caso, de momento, con todo el equipo que yo he experimentado, poniendo ópticas de cine y demás, no he experimentado en ningún momento, lo cual eso me da una alegría tremenda. Si echamos un ojo a los pies del trípode, sigue esta partecita por aquí. Este trípode sí que tiene algo que otros trípodes ya vienen incluyendo. Pero este tiene algo en particular que lo hace ir como un pasito más allá. Como ves, tiene esta especie de goma que es para superficies normales y corrientes, donde no te va a patinar el trípode, ni mucho menos. Se agarra bien. Pero si presionamos con los pulgares, vamos a encontrar estas púas, ¿ok? Que son un pelín filosas, la verdad. Pero esto te va a venir fenomenal para superficies donde son bastante irregulares. Por ejemplo, si te vas, digamos, a Islandia, a un lugar como Finlandia en invierno, donde va a haber hielo y nieve, esto es fenomenal. Se va a agarrar demasiado bien. Yo ahora lo pongo aquí. Esto no hay quien lo mueva. Se queda súper, súper firme. Esto, para alguien que viaja y viaja en invierno, es una de las funciones favoritas definitivamente. La vas a amar. Además, tenemos este extra en cada lado, que hace que se agarre incluso más. Para mí esta función, siempre que voy a adquirir un trípode o una marca me contacta para probar sus trípodes, me fijo muchísimo en esto porque para mí sí que es crucial. Entonces, bueno, me parece una función que personalmente debería ser lo más, bueno, lo más acertada posible, ¿no? Y este es el caso, así que, puntazo. Que, por cierto, un detalle que no debería dejar pasar. Está buenísimo que tenés que darle un pelín de fuerza con los pulgares para quitar la goma esta. O sea, no sale tan fácil. Tengo otro trípode similar, muy parecido. Para hacer esto, simplemente haces un pelín de fuerza y se sale. Por lo cual me agrada que esto tenga que hacer un poco más de fuerza para que se quiten, así no las pierdo por el camino, básicamente. Hablemos ahora de la columna central de este trípode, que tiene algo muy, muy innovador. Y creo, si no voy mal, es la primera marca y el primer trípode que tiene esta función. Me parece bestial. Cuenta con un sistema de liberación rápida, pestillo de mariposa, que nunca jamás, como te dije, había visto y que me parece súper, súper conveniente. Esto te permite quitar parte de la columna central sin herramienta alguna. Básicamente, este es el sistema nuevo, único, innovador que nadie ha hecho. Y es un sistema que se llama mariposa, básicamente. Y consiste en presionar hacia arriba, empujar hacia atrás y la cabeza se quita. Así de fácil. Y para poner, al contrario, ponemos primeramente este gancho de aquí arriba y presionamos hacia atrás y ya está. En segundos. Es brutal. Es lo más rápido que he probado hasta la fecha y me encanta. Falcam nos incluye esta mini columna con una rosca de 3 octavos de pulgada a 1 cuarto de pulgada. Se puede básicamente convertir, como estás viendo, para cambiar el cabezal si así lo deseamos. O bien si querés poner una rótula que tengas como favorita, ¿no? Por ejemplo. O una rótula de vídeo, como has visto en el ejemplo. Para mí, en ciertas ocasiones, prefiero tener o utilizar esa cabezal, básicamente, de vídeo para ciertas ocasiones. Este mecanismo también nos sirve para utilizar el trípode a ras del suelo para disparos únicos en ese ángulo. Ahora, si queremos poner el trípode muy al ras del suelo, lo que podemos hacer es, quitamos la columna de aquí, ¿ok? Lo sacamos por aquí, quitamos la cámara y lo que vamos a hacer es, literalmente, invertir. Aquí hay que quitar el gancho que viene aquí, lo quitamos, lo ponemos de esta manera. Vamos a poner el gancho para que no se nos escape. Y ahora vamos a ubicar la cámara nuevamente como estaba. Y ahora, simplemente, apretamos, rotamos y tenemos el disparo a ras del suelo, literalmente. Además, puedo empezar a ajustar si necesito mover o nivelar la cámara. Es perfecto, es buenísimo. Por cierto, la columna central nos incluye un gancho multifuncional, el cual presenta un destornizador ranurado, el cual, además de utilizarlo para la zapata del cabezal, entre otros, bueno, usos, nos sirve para colgar una mochila para añadir más peso cuando necesitamos un pelín más de estabilidad. O bien, si estás en verano, puedes poner tu botellita de agua, lo cual, perfecto. Cada pierna del trípode puedes ajustarla en tres posiciones, ¿ok? Sería la primera, la segunda y la tercera, la estándar. Ahora sí te voy a dejar un ejemplo para que veas más o menos cómo luciría en cada posición. Contamos con una rótula de bola invertida con F38 Pro, que es un sistema propio de Falcon. Es súper versátil, simplemente, miren, se quito aquí. No es como un trípode convencional, aquí simplemente funciona tal que así. Presionas y ya está, y la cámara queda fija. Puedes apretarlo más si no te sentís seguro, pero funciona así. Y algo positivo es que es compatible con casi el 90% de todos los sistemas de Arca Swift que hay en el mercado. O sea que, versatilidad absoluta. En el cabezal de bola tenemos algo bastante interesante, es que nos da la posibilidad de poder disparar verticalmente. Simplemente aflojamos aquí, y volteamos, y volvemos a apretar. Es súper interesante, sobre todo si querés utilizarla para redes sociales, ¿no? Y lo bueno es que además puedes girarlo en 360 grados, si aflojamos por aquí esta perilla, se puede rotar tranquilamente. ¿Ok? Eso es una función extremadamente útil, básicamente. Tenemos esta perilla que podemos ajustar la tensión, digamos, de alguna manera, por así decir, del cabezal. Entonces ahora está apretado al máximo, por lo tanto, si yo aflojo por aquí, la cámara no se mueve en absoluto. Y eso está bastante interesante, porque nos permite ser bastante preciso con el movimiento que vamos a hacer. Pero si yo ahora aflojo, voy al contrario, lo aflojo del todo, ahora se mueve libremente. ¿Ok? Y si quiero ir más preciso, voy a la mitad, por ejemplo, y ya puedo ir más preciso. Y más... ¿Más ves? Hace una fricción bastante adecuada. Hay dos cositas también que hacen este trípode muy versátil, que de hecho vienen incluidas ya en el trípode como tal, no te vienen aparte. Básicamente aquí tenemos una rosca tipo ARRI, bueno, te la voy a dejar en detalle para que veas más específicamente. Lo cual vas a poder añadir algún accesorio extra que te sea conveniente, dada ciertas situaciones. Por ejemplo, si quieres añadir, no sé, algún Magic Arm de ese tipo de rosca, o algún accesorio que lleve ese sistema de ARRI en particular, pues te viene integrado. Lo cual, puntazo. Básicamente tenemos este accesorio, el F22, que es prácticamente como un Nato Rail, más o menos similar. Y el trípode de este kit te incluye este Magic Arm también, que básicamente podemos añadir accesorios. Y para ser honesto, me olvidé un accesorio que venía, o que iba a incluir, que era prácticamente el monitor. Así que vamos a utilizar de excusa este adaptador para móvil y vamos a decir que vamos a utilizar la cámara esta vez para usarla, no sé, hacer un video con un guión. Entonces usaría esto de teleprompter, es decir, mi teléfono como un teleprompter. Entonces yo pongo ahora aquí, estoy en la calle, puedo seguir grabando usando mi smartphone como un teleprompter. Está espectacular en ese sentido. Por ejemplo, mi trípode de Satchelor, este de video, bastante potente, bastante más caro. No tengo un Nato Rail, por así decir, integrado, es decir, tengo que ponerlo aparte si es lo que deseo. O sea que esa es la altura máxima que llega y que son unos 50 y poco. Lo voy a dejar en pantalla porque no recuerdo. Si bajamos la columna central, la ponemos como uso normal, digamos, llega a esta altura. Tened en cuenta que el terreno está desnivel, no está nivelado, pero bueno, para que más o menos por encima tengan una idea. Esta es la altura mínima. Es muy pequeño. Perfecto para viajar. Bueno, básicamente ahora estoy en el living de mi casa porque quiero experimentar algo y mostrárselos con ustedes. He puesto el Sony 200-600 milímetros, un teleobjetivo bastante pesado y grande, con la Z V-E10 Mark II. Podría haber puesto la Sony FX3 con todo lo que conceba monitor, para que vean que aún aguanta más peso. Pero aquí está la cosa. Esta cámara no tiene estabilizador en el cuerpo como si lo tiene la Sony FX3. Entonces, para corroborar lo que, digamos, bueno, lo que más allá de lo que soporte como peso, lo que estabiliza el trípode como tal al utilizar dichas distancias focales, 200 a 600 milímetros. Y una cámara que no está estabilizada, no tiene el sensor estabilizado. Como plus, vamos a quitar el estabilizador óptico de la lente como tal para que no tengamos ningún tipo de estabilización y que vean cómo sigue estabilizando de una forma bastante buena, digamos, al emplear el trípode como tal. Ahora mismo estoy en 200 milímetros, tal cual está así. Eso sí, el estabilizador de la óptica está activado, ¿ok? Miren, ahora se voy a pasar a 600 milímetros, que aquí es donde ya tendríamos que encontrar una especie de tembleque de shaky. ¿Ok? Miren, yo apenas toco la cámara un pelín, ¿ven? Eh, ojito, estoy grabando también en 4K, 24 frames, ni siquiera a 60 para bajar la velocidad de case. Bueno, se note un poco de shaky, ¿no? Se note menos. Vamos a aflojar la pestañita aquí para hacer paneos. Así sería la toma estabilizada con la óptica solo, ¿ok? No estoy utilizando el Active Steady Shot de la ZV10. Bueno, es bastante estable, teniendo en cuenta de que estoy en 600 milímetros y no tenemos estabilizado en el cuerpo de la cámara. Ahora voy a quitar el estabilizador de la cámara. Voy a grabarlo con el iPhone para que vean que lo estoy viendo realmente. Miren, quito el estabilizador. Ok, no tiene estabilizador alguno, apagado. Y en cámara, se lo muestro aquí también. ¿Ven? No hay estabilización. No me deja porque no está activado, básicamente. Miren. Entonces ahora vamos a proceder a grabar y hacer el mismo paneo para que vean lo estable que es la toma dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta este setup. Vamos a hacer un paneo nuevamente, poquito a poco. Repito, 4K, 24 cuadros, obturando 1 partido de 48. O sea, la regla de 180 grados para que sea el motion como toca. Estoy a 600 milímetros, ¿eh? ¿Ven? Es bastante estable. O sea, bastante, bastante estable. Miren, si yo toco un poco, se nota, obviamente. ¿Ven? Pero si dejo la cámara quieta, imagínate que está haciendo una toma estática. Estabiliza bastante bien. Aguanta súper bien el peso. Obviamente, si ahora vuelvo a poner el stage shot de la óptica, se nota un cambio. Se ve un paneo mucho más fluido. O sea, no hay tanto shaky, no hay tanto tembleque en la toma. Por lo tanto, la conclusión que saco es que el trípode estabiliza muy, pero que muy bien. O sea, te ayuda a conseguir planos bastante estables. Incluso con un telefoto o un súper telefoto como este 200 a 600 milímetros con el estabilizador apagado. Me parece brutal. Me parece sensacional. O sea, que esto es un puntazo que le doy nuevamente a este trípode. Y la verdad que es buenísimo que tenga este, digamos, poder de estabilización, ¿no? Como conclusión, la verdad es que no podía encontrarle o intenté encontrarle como un fallo o algún no me gusta o como tal del trípode. Pero es que no logro encontrar nada que no me gusta, al menos personalmente hablando. Si te podría decir capaz uno, pero simplemente como rascando demasiado. A lo mejor podría ser la altura máxima. Pero bueno, también me pongo a pensar si es de viaje. Tampoco necesitamos un trípode que llegue a un metro ochenta, por ejemplo, de altura, ¿no? O sea, me parece un poco exagerado. Y con respecto al peso también. Estamos hablando que un kilo quinientos gramos tampoco está mal considerando lo compacto que es y es de viaje. No pesa tanto. Podría pesar menos, sí, pero ¿a qué coste también, no? Porque a lo mejor si quitamos o recortamos peso, capaz perdemos otras características que pueden ser más relevantes que el propio peso del trípode como tal. Te voy a hacer ahora mismo lo más franco en esto posible. Normalmente cuando trabajo con marcas y me llegan trípodes o me envían trípodes para traer al canal, compartirlo con ustedes. Hay ciertos trípodes que sí me quedo y otros que decido regalarlos o venderlos porque probablemente no lo vaya a utilizar. Pero puedo decir que este es uno de los que me voy a quedar cien por cien porque me está encantando. Llevo tiempo con él, lamentablemente cuando estoy rodando en algún sitio no me pongo a pensar en grabar detrás de escena mostrando el trípode para luego el video. Perdón, en ese caso. Pero bueno, lo llevo utilizando muchísimo tiempo y estoy enamorado. ¿A quién se le hubiese ocurrido tener un trípode tan completo, tan compacto con todas estas características? Y al precio que sale, que dependiendo de qué combo vas a adquirir, te va a salir un precio u otro. Pero estamos en una era dorada de tecnología y cómo está avanzando todo y las herramientas de trabajo que están sacando cada marca es brutal. O sea, no hay otra palabra para describirlo. ¿Te vale la pena? Definitivamente. Creo que es el trípode. No solo te va a valer para viaje, pero te va a valer para todo prácticamente. Déjame quitar un zoom acá. Dramático. Además, ten en cuenta que puedes cambiarle literalmente la rótula si es la rótula que no te gusta utilizar, por ejemplo. O sea, está dando una versatilidad, pero bestial, la verdad. Me parece un producto de los que puedo decir, por lo que hace felizmente, es súper, súper acertado. No te vas a equivocar si invertís en este trípode. Vas a tener un trípode para, puf, años. Muchas gracias, Falcon, por haberme enviado esta unidad para poder traerla al canal y compartirla con todos ustedes, mi querida audiencia. Obviamente, te vas a encontrar un link en la descripción con este trípode, por si estás interesado. De verdad, es una compra segura. Te lo digo 100%. Este trípode se viene conmigo junto con el Sackler a Finlandia y se va a quedar conmigo años y años. Es lo más, más probable. Si tienes alguna pregunta o duda acerca de él, déjala en los comentarios y voy a hacer lo posible para responderte lo más antes o lo antes posible, ¿ok? Eso vendría a ser todo. Dejale un pulgar arriba si crees que el video te ha sido de utilidad. También me motiva muchísimo a seguir creando contenido, así que no te olvides, suscríbete y déjale un buen pulgar arriba que yo lo vea. Nos vemos en el siguiente film, definitivamente. Chao.